Música Amigos de Desenmascarados, seguimos en el cuarto aniversario de mi sagrada lucha libre y miren nada más a quien tenemos, un viejo conocido Fallback en su debut en México Muy buenas, que tal, como estas, aquí contento de debutar en México ¿Cómo te sentiste a diferencia de tu debut en España? Pues me sentí bastante apoyado, en España también fue algo similar, pero aquí aún más porque la gente se sentía que me reconocía más y sentí que la lucha estuvo muy acalorada había muchas emociones, estaba nervioso también cuando iba a luchar pero ya cuando me subí al ring todo fluyó y creo que salió bastante bien Una gran oportunidad por el campeonato celeste que pues lamentablemente no pudiste ganar pero te llevas el cariño y el buen recibimiento del público mexicano En efecto, el público me recibió bastante bien, incluso un fanático me regaló 20 pesitos por la lucha algo que lo valoro muchísimo y con ganas de tener la revancha ante Blaze, el cegador y Nishikawa Esperemos que se dé y que, bueno, ya se acerca tu regreso a España pero tenerte de vuelta aquí en México para más combates Sí, justamente me voy en una semana a España pero ya cuando acabe la universidad el próximo año tengo intención de volver aquí a México y seguir luchando Pues perfecto Fallback, aquí te recibiremos y que sea un 2022 muy bueno y un 2023 mucho mejor Excelente, muchísimas gracias 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 Los comentarios Losolanos Pues Beano Losolanos Losolanos M Yuk News Losolanos